El Consejo de la Judicatura Federal presenta Te escuchamos Hablando de tortura, generalmente, o a muchas personas, nos viene a la mente el tema de la autoridad, ¿no? Que ejecutó actos violentos de maltrato contra las personas, pero no siempre se le da este enfoque de qué pasa cuando tú eres víctima de esa tortura, ¿no? Y qué pasa con la protección de los derechos humanos. ¡Gracias!